Urgente, Nicolás Petro, hijo del presidente, recibió 600 millones del ex narco Santa López Sierra y el turco Ilzac. La ex esposa del hijo del presidente, Day Vázquez, lo acusó en una entrevista. López Sierra había entregado 600 millones para la campaña del 2022. Un nuevo escándalo salpica al hijo del presidente, Gustavo Petro. Nicolás Petro, su ex esposa Day Vázquez, dio una entrevista en la que sostiene que el político habría recibido dinero del ex narco Samuel Santander López Sierra y el polémico empresario turco Ilzac. Vázquez lo acusó de recibir dinero de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, Nicolás le recibió dinero a ese señor más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el turco Ilzaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento. El señalamiento fue hecho durante una entrevista con la revista Semana en la que aclaró que, sin embargo, todo ha sido a espaldas del papá. Vázquez afirma que se reunió con Santander López Sierra en un apartamento en Barranquilla en febrero y marzo del 2022. Todo se hizo a través de Máximo Noriega. La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás, todo fue a través de Máximo, dice ella. El señalamiento apunta que Noriega habría intervenido en tres entregas de dinero que habrían empezado a darse dos meses antes de la campaña presidencial. La cadena habría operado así. López Sierra le va al dinero a Noriega y este a Nicolás Petro, en efectivo. No obstante, el relato de Dye Vázquez indica que esa plata no llegaba a las arcas de la campaña del pacto histórico. Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo. Nunca llegó la plata a la campaña. La mujer apuntó en Semana que parte de ese dinero lo habría utilizado para comprar una casa en Villa Campestre, en Barranquilla. No obstante, la promesa de compraventa no se habría hecho a nombre de Nicolás Petro, sino de un tercero que firmó el documento. Para no comprometer a Nicolás, él nos hizo el favor. Sobre ese caso, la exesposa de Nicolás Petro sostiene que ella le contó personalmente su historia al presidente Petro en febrero porque, a Severa, el mandatario no estaba enterado de lo que estaba sucediendo con los giros del ex narcotraficante. La exesposa del hijo del presidente le dijo a la revista que el turco Isaca le había dado 400 millones de pesos en dos entregas de dinero que estaban destinadas a la campaña. Esa plata habría llegado después de un desayuno que ella y Nicolás Petro sostuvieron con Gabriel Isaca, su hijo. La primera entrega de esos 400 millones del turco Isaca habrían llegado el día 15 de mayo después de una cita que tuvieron Gabriel Isaca y Nicolás Petro en su residencia en Barranquilla. En ese momento le habrían dado 200 millones en efectivo, los bajos y billetes de 50.000 pesos. La mujer afirma que Isaca le entregó primero 200 y como a los 10 u 8 días le entregó los 200. Según la versión que entregó Vázquez esa semana, el Nicolás Petro no se acercaba a esas personas ni iba a pedirles ni nada de eso. Las personas se acercaban a él, pues era hijo del presidente. Entonces, me imagino que esas personas pensaban, creyeron o creen que el papá tiene conocimiento de esos dineros que supuestamente entraron en la campaña. Isaca también acusa a Nicolás Petro de recibir una camioneta de un empresario. Gracias.